Compañeros y compañeras diputados y diputadas, a los miembros de la prensa que nos acompañan diariamente por aquí y a nuestros compañeros del día de hoy de la barra de prensa, a estos compañeros costarricenses que tienen una lucha, una lucha respetable que realmente creo que es parte de nuestros derechos todos los costarricenses, aunque no comparta el fondo ni la forma algunas veces, tengo que rescatar ese valor que tienen de venir a pedir ser escuchados. ¿Qué curioso? El jueves no se pudo votar lo que vamos a votar hoy, que es educación dual, que es un proyecto de beneficio para nuestros jóvenes y todo pasa por algo, nos va a tocar votarlo hoy, 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Me parece súper importante poder comenzar eliminando un mito y el principal mito por el que tal vez la mayoría de los jóvenes están ahí reclamando sus derechos es porque creen que van a estar obligados a meterse a trabajar durante su educación y eso no es cierto. Educación dual es opcional, el que quiera tomarla la toma, el que no quiera tomarla no la toma. Hay un tema que a mí me preocupa y debería preocuparles a todos ustedes porque son los principales perjudicados, que son los números de las tasas de desempleo, y la situación es peor para los jóvenes. Los jóvenes entre 15 y 24 años son los principales contribuyentes a la tasa de desempleo. Estamos hablando que eso representa un 38% de la población desempleada, cuando tenemos una población desempleada del 11.9%, estamos hablando de casi 300 mil personas. Y el 58% de esos desempleados poseen un nivel de secundaria incompleto. Aquí estamos hoy trabajando por solucionar eso, por crear opciones reales que le ayuden a los jóvenes a salir del colegio para tener una opción de trabajo. Hay beneficios importantísimos que va a traer este proyecto de educación dual. Una de las quejas más comunes que escuchamos en los jóvenes, que tal vez ustedes escuchan de sus compañeros un poquito más mayores que ustedes, que ya salieron del colegio y que yo también escuché por muchísimos años a mis compañeros del colegio, es no nos dan trabajo porque no tenemos experiencia. Esto es una solución para aquellos que quieran, porque no están obligados, que quieran salir con algo de experiencia que les pueda aportar a sus currículums y que les dé una facilidad para conseguir empleo más fácilmente. Bueno, ya sabemos, además, y todos nuestros compañeros también lo han dicho en reiteradas ocasiones, que se da una remuneración a los estudiantes, por lo que se amplía el consumo de esos estudiantes donde pueden ayudar a sus familias con sus gastos. Sabemos la situación económica que están viviendo los costarricenses en este momento. Sabemos el nivel de desempleo tan fuerte. Una ayudita que a las familias definitivamente no les cae nada mal. Se motiva la continuación de estudios para estos estudiantes y acceder a un nivel de educación superior donde las posibilidades de estar desempleados son menores. Se establece un acuerdo entre las partes, entre el centro educativo, entre empleados y entre empresas, lo cual es una razón de importancia para futuros acuerdos. Las empresas rejuvenecen en procesos productivos gracias también a estos procesos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.